Un instante queda ya cercano al mañana por poblar. Son las nuevas vivencias que un día tal vez alguien podrá vislumbrar. Estos espacios que quedaron a la deriva son notas que nadie quiso escuchar. Momentos tranquilos de una noche en el silencio de mi alma están. La noria de la vida quiso vueltas al tiempo dar. Los recuerdos inertes del pasado mi alma pudieron llenar. Pero quedaron tiempos oscuros que pudieron en mi recuerdo también despertar. Hoy ya no quiero más recuerdos. Solo quiero en libertad navegar lejos del mundo, lejos de la historia, libre con mi libertad. Un recuerdo pide mis mañanas despertar. Es la esperanza que queda cerca de mi alma al poblar. Con las imágenes antiguas que un día quise en algún lugar guardar. Hoy, distantes en el tiempo, quisiera yo condensar las imágenes y los versos que un día pudieron en algún lugar quedar. Un sueño quiso mi alma al poblar. Esperanzas de colores quedaron detrás del reloj ya. El tiempo pasa, la vida torna como un despertar día a día, paso a paso, palabra a palabra. Son tiempos por escuchar. Un día, tal vez, tu mente podrá poblar. Son los recuerdos que un día, tal vez, alguna mente podrá vislumbrar. Ecos vacíos de un recuerdo que un día memoria fueron ya.